Y seguimos actualizando información a esta hora de la tarde, mucha atención ha ocurrido en Amatitlán y vea usted al parecer las ráfagas de viento que se están presentando que ya se percibe un ambiente nublado hicieron que estos dos árboles cayeran directamente, un árbol cayera directamente sobre un comedor ubicado en la playa pública de Amatitlán. Ahí tiene usted las imágenes que se empiezan a generar desde ese lugar, inmediatamente pues las personas que se encontraban en el comedor fueron evacuadas de ese lugar, lamentablemente dos quedaron heridas, así que ya los bomberos están coordinando poder trasladarse a ese lugar, verificar el estado de salud de esas personas que han sido golpeadas por el árbol que ha caído sobre este comedor, ya le decíamos, ubicado en la playa pública del lago de Amatitlán. Por favor ponga atención con lo que le estamos mencionando porque más ráfagas de viento se podrían estar sintiendo en distintos puntos del territorio guatemalteco.